Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo saber quién está conectado a nuestra red wifi, quién nos está usurpando esos datos que nosotros necesitamos para navegar en internet, ver películas, etcétera, y de esta manera poder controlar quiénes están conectando a nuestra red personal. Es un vídeo muy sencillo, a la vez muy útil, que nos permitirá monitorear los dispositivos que estén conectados y distinguir entre aquellos que son nuestros y que no lo son. Dicho esto, no te entretengo más. Vamos con la intro, toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues en este caso, nosotros vamos a detectar quién está conectado a nuestra red wifi desde el dispositivo móvil. Es muy fácil y sencillo, vamos a tener que descargarnos una aplicación que está tanto disponible para Android como para iPhone. En este caso, vamos a irnos al App Store, y dentro del App Store, vamos a buscar, ¿vale? Que es lo que yo tengo en el buscador, y aquí tengo la aplicación que es Fin Network Scanner. Vamos a darle a Get, y vamos a descargar esta aplicación que nos va a facilitar saber quién está conectado a nuestra red. Ahora esperamos a que se termine de descargar, y mientras tanto, aprovecha a suscribirte inmediatamente, voy a dejar un súper comentario en la cajita de abajo. Una vez la hemos descargado, vamos a darle a Open, y nosotros vamos a ir paso por paso viendo lo siguiente. En este caso dice que Fin la ayuda a identificar todos los dispositivos conectados, vamos a darle siguiente, sobre su privacidad, aceptamos las condiciones, podemos pedir permiso para la ubicación, pues vamos a darle a continuar, dice que no requiere de una cuenta, pero quizás quiera una, de momento lo pensaré, y vamos a decir que buscamos ayuda, ¿vale? En este caso, dice que Fin quiere buscar dispositivos en tu red local y conectarse a ellos, OK, aquí nosotros vemos la red a la que estamos conectados, ¿vale? Obviamente, la dirección wifi la voy a bloquear para que no la vea la gente, pero lo importante es que nosotros vemos la compañía con la que estamos, o el nombre del wifi, que en este caso el mío es E. barra X, y si nosotros, por ejemplo, le damos ahí, vamos a ver los dispositivos que están conectados. Evidentemente, vamos a ver que hay diferentes dispositivos, el primero se llama Bright Box uno R, el segundo es genérico, luego iPhone, que es donde yo estoy grabando este tutorial, y el último es laptop tres H dos T o bueno, lo que sea. En fin, encontramos tres dispositivos. En este caso, el primero, que son esas dos flechitas de Bright Box uno R, corresponde al router o al modem, en este caso, de la red Wifi, obviamente, es el que emite la conexión, y no es el que está conectado. Luego, el de iPhone, es con el que yo estoy grabando, el laptop es uno de mis portátiles, y el genérico es otro de mis portátiles. Yo puedo diferenciar qué dispositivos son míos, y cuáles no. Evidentemente, podemos distinguirlos, y puede ser, por ejemplo, si nosotros encontrásemos aquí un Motorola, o un Samsung, o un Nokia, pues nosotros estaríamos dándonos cuenta de que hay una persona conectada que no somos nosotros. Si nosotros, por ejemplo, queremos cambiar el nombre de alguno de estos archivos, imaginad que voy a darle a iPhone, bueno, pues aquí nosotros podemos darle a editar arriba, como estáis viendo, y podremos ingresar el nombre. Por ejemplo, voy a poner iPhone de tutoriales, y notas adicionales, voy a poner, suscríbete, joder, que quiero que te suscribas. Vamos a darle a OK, guardar, y aquí nosotros vemos el modelo del iPhone, la marca del iPhone, clase de producto, podemos ver el sistema operativo, detalles de red, etcétera. Vámonos para atrás, y aquí ya nos aparecerá el iPhone de tutoriales. Luego abajo, en el laptop, pues, encontraremos la marca de nuestro ordenador también, con la dirección IP del proveedor Mac, etcétera, y veremos si es un dispositivo que está en línea o que no. Nosotros, esto, como habéis visto, lo hemos recargado hace dos minutos, que nos lo pone ahí, pero si podéis, pero si queréis recargarlo otra vez, podéis darle a recargar, y aparecerán los dispositivos, en cuanto tú le des a recargar, tarda un tanto por ciento, y nosotros aquí podremos verlo. Mirad, ha aparecido otro genérico, pero no tenéis por qué preocuparos, porque eso es que la dirección ha cambiado, en este caso, la dirección IP. Luego, la parte de red, nosotros podremos ver cuántos dispositivos hay conectados, la red que nosotros utilizamos, vulnerabilidad del router, encontrar cámaras ocultas, en el caso de que las haya. Podremos ver los puntos de acceso, la configuración de la red, y en el internet, nosotros podremos valorarlo, podremos ver la localización del internet, comparar con otros proveedores, y veremos que esta aplicación realmente es súper, súper completa. Luego, la parte de comunidad, podrás comparar eh opiniones, podrás poner comentarios, en la parte de cuenta, podrás ajustar tu cuenta, pero bueno, yo básicamente utilizo la aplicación para saber quién está conectado, y de esta manera, hemos aprendido a saber quién está conectado a nuestro Wi-Fi, totalmente gratis, fácil, y sencillo. Bien, Tigres, dale un súper like si te ha servido, suscríbete al canal inmediatamente, o deja un comentario con tus impresiones de lo que te ha parecido este vídeo. Mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de YouTube, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.